¡Hola! ¡Muy buenas a todos, cazadores de micelio! ¡Bienvenidos a Setadición! Soy Taino Gales y aquí una nueva guía de la misteriosa, de la sabrosa, de la salerosa, el vela lacunosa. Vamos a hablar hoy de su hábitat, vamos a hablar de su gastronomía, vamos a hablar de su toxicidad, vamos a tocar muchos puntos muy interesantes, así que no te puedes perder este fantástico capítulo de la vela lacunosa. Vamos a ver su taxonomía. Estamos en la Sierra de Madrid, casi a finales de mayo, ya rozando el veranito, vamos a tomarnos esos mojitos, a mojar el culo en la playa, no queda nada. Esta seta, como podemos ver, crece en bosques mediterráneos, bosques de pinos, zonas muy húmedas, sobre todo prolifera en primavera, zonas como esta que estáis viendo, que son musgueras. Bueno, hablando de su taxonomía, podéis observar que tiene unas pintitas de color blancas, eso no os preocupéis porque es polen, polen de los pinos que están polinizando ahora mismo y está todo plagado de polen. Como podéis ver, tiene entre dos y tres lóbulos irregulares que nos recuerdan a una silla de montar a caballo. Vemos como es una seta que tiene una talla pequeña y que su carpóforo, en ejemplares jóvenes, es de un color pardo grisáceo y como vemos en este que ya es un ejemplar madurito, vemos que es casi negro. Las láminas son blancas y ventrudas, que ahora en otro ejemplar más joven que he encontrado os la podré enseñar más fácil, pues hasta que esta es perra vieja ya y son negras. Vemos como tiene lamélulas, el pie es blanquecino, un tanto tirando hacia grisáceo y en los ejemplares más adultos, casi negros. Vamos a extraer la seta, con mucho cuidadito. Mirad, aquí se puede ver bien. Hablando del pie, el color que tiene es de un color blanco, tirando a grisáceo en los ejemplares más adultos, suele tener tonalidades negras. Vemos que tienen costillas, a ver si enfoca bien. Tiene costillas, no costillas de las de comer, ¿no? Son costillas que dejan huecos entre sí, entre unas y otras, como podéis ver. En peculiar, el género el vela presenta el pie amorfo y el sombrero en forma de mitra, como podéis ver, es un pie que es deforme totalmente. Esta seta crea confusiones, ¿no? Como casi todas. En peculiar, generalmente suelen decir que se confunde con la costífera, pero yo discrepo un poco, puesto que no se parece en nada. A mí se me parece mucho a la Juniperi, a la crispa y a la elástica, también me da cierta confusión. Este ejemplar que acabo de sacar es un ejemplar viejo, y la taxonomía puede variar un poco. Habéis visto que no coinciden muchos aquí al lado. Este es el viejo, tenemos uno que es más joven. Vamos a sacarle. Y vamos a ver cómo coinciden exactamente. Mira, vemos cómo tiene un color un poquito más pardo. A ver si quiero enfocarla. Ahí. El pie es de color blanco. Podéis observar que es mucho más blanco que el anterior. Y vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo por la mitad. Y quiero que veáis cómo el interior, ¿veis? Cómo el interior, a ver si enfoca. El interior de las láminas es de color blanco. Como bien os comentaba. Bueno, como podemos observar en la mayoría de las guías, la selvelas pone que a la hora de consumirlo pone precaución. ¿Por qué pone eso? Vemos cómo las selvelas provocan intoxicaciones hemolíticas en crudo, al igual que pasa con el género de las morchelas. Las intoxicaciones hemolíticas, para explicarlo brevemente, es como una destrucción, por así decirlo, de los glóbulos rojos. Esta afección se produce entre las 6 y 9 horas después de haberlas consumido en crudo o poco cocinadas. Una de las muestras, en casos leves, es que la orina sale un poquito manchada, un pelín. Manchada, un pelín oscura. No estamos hablando de sangre. Bueno, podríamos hablar de sangre, es algo oscuro. Y en afecciones más graves, pues se complicaría ya la cosa. Pero bueno, como debido a esto, mucha gente le tiene miedo, pero no hay que tenerles absolutamente ningún miedo, puesto que la morchela osculenta y derivados la consumimos adiestro y siniestro. Como iba diciendo, para poder consumirla y destruir esas toxinas, hay que disecarlas por lo menos dos meses. O, si no queréis esperar tanto, pues la tenemos que meter un periodo prolongado de cocción, superando los 80 grados. Yo en particular le pongo 23 minutos, ni uno más ni uno menos. La gente recomienda 15, pero yo para asegurarme le pongo 23 minutos. Es una seta que tiene un sabor muy delicado, no tiene nada que ver tal y como cuando la cueces, tiene un sabor, un olor a yodo, se genera ahí un olor un poco desagradable, pero luego la seta tiene un sabor muy sutil y muy delicado, que acompaña genial, igual que las colmenillas, la textura, acompaña genial con los arroces. Así que nada, setadictos, espero que os haya quedado claro, un nuevo género, un género confuso, un género complicado, iremos sacando más, seguramente hagamos pocos vídeos ya en esta temporada, la temporada se está acabando, están subiendo muchísimo las temperaturas, pero bueno, continuaremos con el canal de cocina, pero de puras setas, en este mismo canal de YouTube. Un abrazo de Itainogales, suscribiros, darle al like y dejar vuestro comentario, si os ha parecido interesante la información, en guía definitiva. Hasta luego. ¡Gracias!